Al menos en un 50% han bajado los lectores de libros, señaló la señora Rosario González, vendedora de libros, quien lleva años dedicándose al negocio y que de manera triste ve que cada vez más población muestra desinterés en la lectura. Confiesa que son pocos los padres que llevan a sus hijos a las ferias de libros o les muestran el hábito de la lectura, pero desgraciadamente les suelen llamar la atención otro tipo de objetos que la lectura de un libro para pasar el rato. Rosario comenta que ya sea de papel o electrónico, lo importante es crearse el hábito de la lectura. Mira, los libros impresos tienen varias ventajas. Uno, que no importa en qué página te quedas, le pones un papelito y vuelves a seguir. En el caso de los libros electrónicos, de repente no sabes dónde te quedaste. El olor a papeles, ese sabor y que los puedes llevar a donde sea y que no hay problema que si no hay internet tú puedes leer tus libros, esa es una gran ventaja. Para Rosario su libro favorito es Caballo de Troya de Juan José Benítez, pues le permite volver a ser niña e imaginar un mundo diferente. Finalmente llamó a los padres y a los niños a acercarse a la lectura, pues además les ayuda a ser personas más cultas, mejorar la ortografía y la expresión. Invitarlos a la lectura, enseñarles a leer, a que tengan ese hábito que suelten su imaginación. Leer te lleva a mundos diferentes, extraños, divertidos. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.